El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, reiteró que la iglesia está en contra de los matrimonios igualitarios, sobre todo de la adopción de niños entre parejas del mismo sexo, y pidió que, si el tema será discutido con miras a reformas por parte del Congreso, se haga una consulta. Entrevistado al término de la misa dominical en Chilapa, el obispo fue cuestionado sobre la postura de la iglesia acerca de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Ante las voces de colectivos de la comunidad LGBT, que se ha pronunciado por la aprobación de los matrimonios igualitarios, y como siguiente paso, tras la despenalización del aborto. Lo recogen ellos, es diferente, ¿verdad? Es diferente, porque que se quede solito, a que tenga alguien que le reciba, pues primero está el don de la vida, primero el don de la vida, pero después, ¿verdad? Es lo que preocupa. Después, ¿cuál va a ser su, pues a quién dirigirse? ¿Verdad, papá y mamá? Si los que tienen papá y mamá, y el papá y mamá todavía se separan, entran en unas crisis, ¿verdad? Tremendas, ¿verdad? ¿Quién anda buscando en la droga? ¿Quién andan buscando refugios porque sus papás se separaron? Ahora, cuando no se sepa, cuando no se sepa, o cómo le van a hacer, bueno, total, por eso allí va con detención, ¿verdad? Es decir, si ya se resolvió todo eso, si la sociedad ya resolvió todo eso, o si los que van a aprobar ya vieron todo eso, porque conviene igualmente que hagan una consulta, ¿verdad? Que no se les ocurra nada más así a la ligera aprobar, ¿no? Y a esos hermanos o hermanas que quieren tener ese don de la paternidad o el don de la maternidad, bueno, pues que se piense en eso, ¿verdad? Que se piense en eso. Y si ya lo resolvieron, ¿verdad? Pues que pueda servir de veras a los niños, ¿verdad? Y no vaya a perjudicarles más. El obispo dijo que habría protestas en caso de que se aprobara en el Congreso una reforma en ese sentido, pero señaló que más que de la Iglesia tendría que ser la sociedad. Por otro lado, en temas de seguridad, lamentó que continúen los hechos de violencia en Chilpancingo, donde dijo que la seguridad no está al 100%. Se pronunció porque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los ciudadanos coadyuven para que no pasen más esas averías que están sucediendo. El obispo fue cuestionado sobre si se ha reunido con líderes de grupos delictivos para platicar temas de seguridad luego de que hace 15 días se pronunciara porque el presidente López Obrador tuviera acercamientos con delincuentes para reducir la criminalidad en el país. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.